¡Miquel Tuve! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... ¡Miquel Tuve! En este vídeo me acompaña mi hermanito... ¡Leo! ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! Hoy vamos a hacer un gameplay de... ¡Brown Stars! Pero... te habéis pidiendo un montón... ¡Pero qué un montón! Y hoy lo vamos a hacer... Bueno amigos, si queréis ver el vídeo de hoy... ¡Nos vayáis! ¡Leo! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Bueno amigos, ya estamos en Brawl Stars y vamos a abrir cofres Hay muchos diferentes de cofres, ¿vale? Yo tengo 7, acabo de abrir uno Sí, yo tengo 3D de los normales... ¡Oh! A ver si nos toca un Brawler nuevo ¡Oh! ¡Dos fichas! ¡Dos tickets! ¡Dos! ¡Ya tengo uno! Vale... Voy a abrir otro... A ver si nos toca un Brawler nuevo... ¡Oh! ¡El Primo! ¡Sí, sí! ¡A mí no me gusta tanto, pero... es bueno! Y... ¡Uy! Una nueva... ¡Cinco gemas! ¡Bien lo que quería! ¡Bien! ¿No? ¡Catorce gemas tengo! ¡Cuatro! ¡Nueve cofres me quedan! ¡Tres gemas! ¡Tres! ¡A ver si nos toca un Brawler nuevo! ¡A ti! ¡Te ha tocado el Primo! ¡Está bien, ¿no? ¡Uy! ¡A ver! ¡Oh! ¡Tres fichas! ¡Tres! ¡Tres! ¡Digo tres... ¡Tres tickets! ¡Ah! ¡Vale! ¡Uno, dos, tres! ¡Setenta! ¡El Primo! ¡Bueno! ¡Un ticket! ¡Un ticket! ¡No! ¡Ese cofre ha ido un poquillo! ¡Ahí, ahí! ¡El último! ¡Mira! ¡Un cofre grande, ¿no? ¡Que estos cofres se consiguen con fichas! ¡Ah! ¡Te han dado puntos para el Bull y esos, ¿no? ¡Sí! ¡A mí me quedan seis cofres! ¡Leo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abrino tú! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Bueno! ¡Este ha ido un poquillo flojillo este cofre! ¡A ver si nos toca un Brawler bueno! ¡A ver! ¡Toma, Pam! ¡Uf! ¡Se ha tocado a Pam! ¡Es épico! La Pam me gusta porque tiene como una minigar que dispara tornillos en ganancias y luego su ataque especial es una torre que cura. A mí me gusta mucho Pam. A ver... ¡Vale, vale! ¡Despacio, Leo! Es que si no, no te toca una cosa más. Con esta abertura estamos ganando un montón de monedas. ¡Sí! Mira, el Leo ya tiene 17 gemas. ¡Yo quiero! ¡17! ¿Pero cómo las puedo tener? ¡Es que me han dado muchas gemas! ¡Sí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Me quedan dos cofres! ¡Rápido! A ver si me toca... ¡Último cofre! A ver, ¿qué más gemas para mí que el gemas? Bueno... ¡Me ha tocado 5 puntos para Pam! ¡Bueno! ¡Para mí te doy a Pam! ¡Mirad! ¡Esta es la torreta! ¡Leo! ¿Jugamos? ¡Vale! ¡Venga! Vamos a jugar 3, 2, 1... ¡Supervivencia en dúo! ¡Vale! ¡Bien! ¡Es mi favorito! ¿Sí? ¿Tu favorito? ¡Volvamos a probar! A ver si ganamos. Vamos a probar a Pam. Pam es como el Poco que su especial cura. A ver, el rango de disparo lo tiene bien, ¿eh? Porque disparan muy lejos. Pam es una fusión de I.S. y de Poco. ¿Sí? Porque lanza una torreta y cura con el Poco. ¡Es verdad! Más o menos, ¿eh? ¡Uy! ¡Es verdad que ya ha cambiado un meteorito! ¡Es verdad que ya ha cambiado un meteorito! Más de energía. Y tendremos que conseguir puntos de energía. Cuantos más puntos, más fuerza nos dará. ¿Ahora me da? Vale. Pero cuando tenga la otra. ¡Uy! La Piper. Y tenemos aquí una rosa. Cuidadita. Una rosa que la macho. ¡Rosa! La elimino. ¡Ten cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¿Hemos quedado puesto 4? Sí. 4 y 5 menos. ¿Te han quedado 5 copas a ti? Sí. ¡Ay! A mí cero, ¿eh? Aún. ¡Porque no tengo! ¡Sí! ¡Es verdad! Vale. Bueno, al menos yo he conseguido monedas. Vale. A ver. Vamos a ir jugando partidas. A ver si nos podemos abrir luego más cofres. Yo me puedo abrir una cosa que no sé si la voy a abrir ahora o cuando vayamos a acabar. Vale. De la partida. Vale. ¿Estás listo? 3, 2, 1. Ya. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Hemos quedado! Esperamos que en esta partida tengamos más suerte, ¿no? Es que no venía tanta gente y a mí me va bien. Aquí cerca no tenemos ningún cofre. Es que a mí me va bien si tengo mucho. ¡Uy, uy, uy! ¡Bull! ¡Bull! ¡Ayuda! ¡Bull y Shelly! Vale. ¡Bull y Shelly! Si tenemos una buena distancia, que nosotros somos como francotiradores, entre comillas. Yo puedo hacer larga distancia, tanta, pero ahora... Yo también. ¡No vayas por allí! Sí que voy. Que te va a eliminar la tormenta y saciar. Hay tormenta. Como en Fortnite. Es un gas tóxico que va quitando de mil en mil, creo que es. ¿Mil en mil? Sí. En mil. Mira. La Shelly y el mundo. Es un saldo de mil más de mil de... ¡Uy, casi! ¡Leo! Ahí, ahí. Ataca, ataca. Esa pero yo. Bueno, no. No. De mientras voy a esperarme porque estoy yo solo. Y yo no puedo con nadie, casi. Más o menos. Bueno, a lo mejor ganas. Esta partida hemos jurado. Vale. Tengo... Yo mi truco es ser campero y luego cuando quede el último yo voy. Voy para allá. Vale. ¡Uy! Un spike. No tan campero, pero campero. ¡No! Corre, oye. Un spike y una piper. Bueno. Esos están guerra. Y además tienen siete puntos de esos. Venga. Lo y yo vamos a intentar ganar. Mira, toma. Vamos a... Torreta. Venga, vamos. Aquí vamos a estar todo el rato. Curarnos. Curate a ti mismo, hombre. Vale. Aquí... ¡No! ¡No, no, no, no! Ha destrozado la torreta. Creía que no destrozaba nada el meteorito de la torreta. Aquí hay un col, piper y spike. ¡No, no, no! ¡Sal, sal! ¡Uy! A ti te ha quitado vida, eh, la tormenta. Sí, me ha quitado vida. Pero al menos no me ha hecho mucho daño. ¡Shelly, no! ¡Por favor! ¡Torreta! ¡No! He puesto... Cuatro. He quedado puesto cuatro. ¡Eh! Tenemos que ganar, Leo. O cambiamos de modo. Vamos a cambiar de modo. Vale. ¿Uno de fútbol? ¿De fútbol? ¿Balón Brawler? Sí. Mira, primero vamos a jugar a... Cazas estrellas. Estrellas. Cazas estrellas. ¡Eh! Una cosa. Cazas estrellas. Con muchos modos que yo no tengo y así me darán para cofre. Mira. Hacemos una cosa. Hacemos cazas estrellas. Luego hacemos una atrapa gemas. Al final haremos un... un dúo. Lo que hemos hecho al principio, pero... No, Miquel. Luego hacemos... Pero vamos a intentar ganar. Vamos a hacer esto primero. El cazas estrellas. Eso. Y también tenemos el modo de... ¿Cómo era? Mega Brawler. Mega Brawler. Probamos luego el Mega Brawler, ¿no? No, yo quiero probar uno que hay de... Fútbol. De... No, no. Fútbol y uno más. ¿Cómo era? Uno que teníamos... Que teníamos una torre... Eh... Así con tor... Que teníamos... Ah. Robótas asesinos. Sí. No los tenemos ahí. Aún no... No está. Ahora no está. A ver. Voy a curar al Leo. Un Leo. Torreta. Todos acubiertos a la torreta. No. Yo mataría a los demás. Se ha matado el... El Bo. Creo que es, ¿no? Se llama así Bo. El del arco. Vale. Ah, bueno. Ya está eliminado el del arco. No, 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 no. Qué listo. Ha disparado a la torreta, eh. Venga, yo me voy a curar. Nos van ganando, hay que ganar. Me voy a curar. Me voy a curar. Tocor. 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 Llego, ten cuidado con las minas. Pam, curanos aquí. No puedo. Eh, aquí hay alguien. La Piper. La Piper está aquí. Vale, creo que... Vamos a cambiar de brawler luego. Porque este... Yo no cambio de brawler. Este es mi mejor brawler que tengo. Sí, venga. Yo nunca cambio de brawler. Ah. Yo nunca voy a cambiar de brawler. Yo siempre sigo con mi brawler. Es que este equipo es de distancia, ¿no? Sí. Es que este... Este era mejor. Pero antes... No, la Piper. Antes no sabía que era peor. Lo tenía en nivel uno. Y no me gustaba. Y luego lo he esforzado mucho de golpe. A mí... Y dije... ¿Te acuerdas cuando te dije... Yo... Yo... A mí no me gusta que tenga... A muchos... A muchos brawler de nivel uno. Vale. Y habrá... No he esforzado tanto. Vale. Oh. Bueno. Me voy a poner a Jessy, que... Juego mucho con 10 y me gusta. Va bien. ¿Te gusta? Sí, va bien. Vale. Espera. ¿Ponemos otro modo? Sí. Pon otro. Atrapajemas. Ahora vamos en serio, Leo. Vale. Vamos a jugar atrapajemas, que tenemos que ir a por gemas. Y tendremos que conseguir 10 gemas. Tendremos que... Mechel. Voy a... Voy a jugar luego con el primo. A ver si me va bien. Es que los primos no me van bien a mí. ¿No? Pues no pasa nada. No pasa nada. He eliminado a una torreta. No. Ya he visto. Una torreta de Jessy. Jessy, no me elimine. Jessy, no me elimine ya. Quiero aquí una torreta. Una torreta. O te eliminaré yo a ti ya. Venga, torreta. Vale. Jessy, no me elimines. O te eliminaré yo a ti. Vamos a eliminar al primo este. El primo este, que es muy fácil de eliminar. No, se ha ido. Se ha ido. El genio... El genio es bueno. Pero bueno. No, me ha dado la bala de... De la Jessy, ¿no? Sí. Sí, de la otra Jessy. De la otra Jessy. De la otra Jessy. Sí. Hay más Jessy. Aquí tengo la torreta. Una cosa. Hay uno que tienes ocho gemas. Sí. Y nuestro compa. Nuestro compa. Compa. Compañero. Compañero. Diez gemas. Venga. Vale, Mikkel, ven, ven. Leo, protégeme. Voy. Porque ahora vendrán a por mí para que... Once gemas. ...tenemos un gemas. Vale. La Shelly. Gracias Shelly. Genio. No, 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 no. No te tiro aquí. No, 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 no. ¡Toma! Le he eliminado al genio. ¿Sí? Le he eliminado para que no te elimines. Ya va ahí. A ti. Vale, puesto estelar. A mí también. A mí me han dado fiches estelar. Fiches estelar. Por ayudarte aquí. Bueno, bien, ¿no? Sí. Oh, tengo dos fiches estelares. Mira, puedo abrir un cofre. Lo abrimos. Vale. Tres, dos, uno, ya. Espera, no haga más. Oh, de gemas. Bueno, bien. Dieciocho gemas tienes. Yo diecisiete. Vale. Me vas ganando de las gemas. Vale, vale. Espera. Ahí, ¿qué pone? Vale, ¿qué ponemos? Ponemos Ballon Brawler. ¡Bien! ¿Es como fútbol? Yo. Mirad, os explico cómo va Ballon Brawler. Un equipo tiene que marcar dos goles. Quien marque dos goles, gana. Sí. Es así. Tengo la pelota. Si tienes la pelota, no puedes... Disparar. No puedes disparar. Y yo estoy aquí detrás de los... Si disparas, la pasa la pelota. Se la pasa a Shelly. 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 No le ganó el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¿Me la pasas a mí luego? Vale. Somos un equipazo. Ese Frank tiene que salir de ahí. ¡Ostras! Es verdad que ya he pasado. La pelota a Shelly. Es que no tenía que pasar. Vale. Bien. Ahí la tengo. He eliminado a un Frank. ¡Fui, fui, fui! ¡No! Me ha matado la Shelly. Me ha eliminado. ¡Venga, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cero, cero, 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 cero! Voy a poner aquí la correda. ¡Cero, cero, 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 cero! Voy a poner la Shelly. ¡No! ¡Es Frank! ¡Es muy malo! ¡No! Quería ir chutarla por allí. ¡No! Disparar a los brawlers. ¡No seas malo o te eliminaré! ¿Qué pasa? ¿Qué canta? No sé. Unas cosas para que no eliminen a la gente los Franks. ¡No! ¡No, no, no! ¡Madre mía, Frank! ¡No, no, no, no! ¡Fran va fuerte, eh! ¡Uh! ¡Gracias! Le he dado la pelota a la Shelly. La ha pasado. Y mira que yo la he eliminado para que no vaya a por la Shelly, el Frank. ¡Sí! ¡Mira que bien! ¡Mira que bien! ¡Corre, corre! ¡Venga! Has tirado a la Ultra, ¿no? Sí, la he tirado para eliminar a ellos que se vayan y para que la Shelly... ¡No! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Les han marcado dos? El campo está destrozado a más no poder. Pero bueno, algo es algo. ¡No! ¡Cero en cero! ¡No! ¡No! ¡No nos han eliminado! ¡Nos han eliminado! ¡Nos han ganado! ¡Nos han ganado! ¡Nos han ganado! Bueno amigos, ahora vamos a jugar en supervivencia, ¿no? ¡En dúo! ¡Sí! ¡Vamos a intentar ganar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Yo ya estoy listo! ¡Uno! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos cofres por aquí cerca! ¡Vale! ¡Uno! ¡Lo abro yo primero! ¡Vamos a abrir esto ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perdóname! ¡Vamos por aquí! ¡No me digas que es para aquí! ¡Venga! ¡Donde vaya el disparo es donde tenemos que ir! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Oh! ¡El primo! ¿Lo ves? ¡¿Lo ves?! ¡Es que mis disparos! ¡Tres balas señalan a donde tenemos que ir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una rosa! ¡Mira! ¡Pero! ¡Si dispara el primo! ¡Le doy a la rosa! ¡Eso va bien! ¡Eso va bien! ¡A la Piper! ¿A por la Piper y la Penny? ¡Sí! ¡Piper y Penny! ¡No! ¡No se mira lo que significa el senón! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Tengo aquí una torreta disparando al primo! Nosotros estamos aquí disparando a la rosa. Y ahora si dispara a la rosa creo que le dará el primo también! ¡No! ¡No! ¡Se me acerca el primo! ¡No! ¡Puesto tres! No pasa nada, no nos quitan nada, pues a mi me dan tres copas, bueno, a ti no te han dado mis tres, si me han dado tres, pero como puede ser eso, no se, león nos despedimos, si, bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle al link, al me gusta, ya compartir, adiós, adiós, continuamos con el juego, ay y si consigo muchas copas, puedo conseguir un cofre de los grandes, Hola amigos, dejad un montón de likes y haremos la segunda parte, vamos a seguir jugando